...arrancan las competidoras de la quinta competencia, la partida es perfecta, saltar rápidamente por el centro de la pista Miss Headley a tomar la punta, ataca a Miss Maizel por la parte, Estela se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo Proper Manners, en el cuarto por el centro está la yegua Pryda Thomas, atrás aparece la número 5 Tony Rose, junto a ella aparece por el centro Accor, en el penúltimo está la yegua Silver Toon, mientras que la número 2 Charlotte Briggs se quedó en la última colocación, el 7 Miss Headley con Emisela Jaramillo está en punta, presiona por la parte, Estela Miss Maizel está en el segundo lugar en 21. El parcial para los primeros 400 metros, Proper Manners está en el tercero, en el cuarto Pryda Thomas, al quinto intenta movilizarse la yegua Tony Rose, junto a ella aparece la número 6 Accor, mientras que la número 2 Charlotte Briggs sigue en los últimos lugares cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reimpar, se defiende Miss Headley en la punta, presiona Proper Manners, mientras que la número 5 Tony Rose se abre paso por el centro de la pista, Miss Headley en punta, ya viene por fuera Tony Rose contra la puntera y también Proper Manners, Proper Manners contra la puntera y por fuera Tony Rose, Tony Rose a un cuerpo y medio, Tony Rose inmensa, se concela, liquidó Tony Rose, segundo Proper Manners, tercero Miss Headley, cuarto para Charlotte Briggs.